Vamos a empezar, ya empezamos. ¿Empezamos? Don Jorge, don Jorge, qué gusto estar con usted una vez más. Hola Rafael Cabal. ¿Qué ha hecho? Ayer viene Paula y me dice, viene Ráfaga. La Paula me dice, ¿estás con Ráfaga? Sí, Ráfaga. Igual va la Ráfaga que la Ráfaga. Sería el Ráfaga. Un placer estar con vos. El placer es todo mío. Buen mate. ¿El placer está bueno? Esa yerba no tiene palos. No tiene palos. Mirá. Mirá, tanto que me bobiaste con la yerba sin palos. ¿Viste que es mejor? Ah, mirá, te quería contar esto de que vamos a trabajar con alguien en Europa. Vamos a, voy ahora estos días a hacer una gira por Europa y vamos a laburar, estoy con el pato pimienta ahí, con, en un varieté, con el mismo carcocha, que es un mismo chileno que es uno de los mejores del mundo, que vive en España, uno que es un mismo que está todo pintado blanco. Como todos los mismos, boludo. Pero es muy bueno. Somos los mismos de siempre. Te digo, como los mismos de siempre. Y siempre, los mismos siempre dicen lo mismo. Es un chiste pelotudo de la escuela, que fue, mirá, te digo algo, me encontré, eso existe el colegio que vos le decías a la profe, profe, se puede correr, viste, ella está en el pizarro, se puede correr y se corría. Y ella decía, sí, y salíamos todos corriendo. Y me encontré, me giró la profe diciendo estos pelotudos otra vez. Boludo, y siempre caía, y siempre le hacíamos lo mismo, se puede correr el profe, sí, y nos hacíamos todos. Y me encuentro con, y había un compañero mío que decía eso, y los mismos, ¿sabes por qué nos gustan los mismos? ¿Por qué? Porque hacen siempre los mismos. Y me encuentro, después de, me encuentro, decirle que se empiece a dejar de huella, ¿Por qué la está persiguiendo? No, ella está buscando novio, está buscando novio. O huyendo de uno. No, 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 o huyendo de uno, ¿eh? ¿Y de dónde sacaste? Esos son los únicos mimos que me gustan. Son los mimos en la chota, no. ¿Pero ese de dónde, eh? ¿Cómo mierda evitamos eso? ¿Cómo sacamos esa parte? ¿Cómo evitamos esa parte? Porque eso se decía en un lugar, no me acuerdo dónde era. Era la película, en la película que hicimos que decía eso. ¿El turco era que decía eso? Parece. Me parece, me parece que decía mi papá en la película. Interpretado por Margani, un gran actor argentino, interpretado por él de una manera maravillosa. El turco, digo, ¿no? El personaje de mi viejo. Bueno, pará que te digo esto. Me encuentro, después de muchos años, a un amigo mío, ese que decía, lo mismo. Lo mismo. Me lo encuentro en un lugar, después de muchos años de haberlo visto. El novio me dijo, turco, ¿qué haces, boludo? Uy, ¿cómo andás, boludo? Me dice, ¿sabes por qué no me gustan los mimos? Lo primero que me dijo, porque haces siempre lo mismo. Y había un tipo, entonces le dijo, un tipo le dice, señor, ¿se puede correr? Y me dijo, me miró y salió, boludo, corriendo, boludo. Qué lindo esa mierda. Esos códigos que pasaron. ¿Cuántos años sin verse? Qué sé yo, boludo. Yo calculo que 15 años, nunca más lo vi. Yo no quise ver a mis compañeros de colegio. Me vino a vivir a Chile. Los vi una vez y me dio una especie de pena. Me dio nostalgia. Me dio como, no sé, como que, no sé, no, era como, ya, mi vida es esta, ¿me entendés? No quiero pegarme atrás, veamos, no, y ahora es siempre lo mismo. No curto nostalgia. ¿Eh? No curto nostalgia. Ah, vos te pasa lo mismo. No curto nostalgia. O sea, te entiendo perfectamente, porque uno en un momento dice, ¿cuánto tiempo más puede estar uno diciendo, ay, qué felices que éramos en aquella época? Sin, o despreciando lo feliz que uno en esta época por razones totalmente diferentes. Lo pasamos súper bien, fue muy entretenido. Si nos encontramos por casualidad, lo vamos a pasar súper bien. Pero esas reuniones en las que la temática es, ay, ¿te acordás lo que era hace 20 años? A mí me hacen desear decir, me olvidé de sacar la tetera del fuego. Sí. No sé por qué, no encuentro la nostalgia esa de los ex compañeros de curso o de los ex compañeros de trabajo, no la encuentro... O sea, a menos que de esas personas vos rescates una amistad. Sí, no, pero sí, pero cuando me junto con personas... No, con la masa, ¿por qué hay que juntarse? O sea, con 30 tipos que... Además, después de él, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Y a qué te dedicás hoy día? Se te acaba el tema. Entonces, lo único que puedes volver es a lo que... ¿Te acordás aquella vez que íbamos? La tercera vez que te reunís, ya te sabés todas las historias. Y con el que no tuviste ese link posterior, no hay nadie que conversar. Yo tengo un amigo que fui compañero de curso de él y compañero de pega, que está en Alemania. En vez que viene, aunque sea, nos vemos una hora para contarnos cómo estamos. Pero porque la amistad es posterior. Me convirtieron en la universidad, como curso de la universidad. Nunca más nos volvimos a juntar. Y yo siempre he tenido las sensaciones de... Porque nos soportamos esos años porque estábamos obligados, digamos. No me queda otra. Mira, teniendo esto, engancho de acá y digo, este es el tema de hoy. Porque en este programa no tenemos el nombre bien claro. En la pauta estuvimos hablando sobre, si íbamos a comentar sobre las próximas elecciones en Rusia, en Estados Unidos y la influencia del nuevo eje geopolítico entre Beijing y Moscú. Pero no, vamos a hablar de los compañeros. Porque yo creo que hablar de esta nostalgia quizá, hablar del pasado, del futuro, de lo que viene, de... tenemos ocho capítulos escritos. Y también hablo de la nostalgia de los programas anteriores. ¿Para qué? Para que volver a las cosas que hemos hablado. A Norma. Normita. A Normita. Normita del tránsito. Hablo de que te contaba que voy a Europa y una de las personas, una de las artistas que va a trabajar es Norma, es Fer Norma, que es un chileno, chilena, que está haciendo justamente la transformación de trans y que es artista y que va a trabajar con nosotros en... Y eso hablábamos ayer. Yo le digo, bueno, te digo Norma, me dijo, soy Fer. Te digo Norma, te digo Fer. No, estoy transformando a... Ahora soy Fer, pero voy a ser Norma pronto. Bueno, para mí soy Norma ahora. Y le conté, le digo, estoy haciendo un podcast con el Rafa, con Ráfaga. ¡Con Ráfaga! Con un teclado. Con un teclado. Y le digo, y le digo, y habló de Norma, le digo Norma, me dice, porque en el fondo, porque ella me dice, ella me dice, soy Norma, Norma, la que pone las reglas, la que pone la... ¿Entendés? Lleva eso, soy la que pone la regla, las normas de la cosa. ¡Ay, eso que me tiene loca! Por eso me voy a cambiar el nombre. Te cuento. O sea, mi primer amor idílico fue Norma, porque venía de una familia tan loca que seguramente fue... Alguna parte de mí quería buscar normativas. Y me hizo recordar a eso. Entonces, después, y hablando de los compañeros de la escuela... Pero espérate, y justo el nombre de su Instagram es Norma Amor. Norma Amor. Como que me llevó mucho. Estamos hablando de tu coestreña, no de tu chica. No, 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 no es mi coestrella. ¿Coestrella? Costarring. Y me habla de que el show que tenemos ahora, que se llama Quilombo, y que vamos a hacer en España, en España me dijo, tengo miedo de que todo el feminismo y toda la cosa del racismo se nos venga encima, porque quilombo acá es una palabra que significa, es un encuentro de negros, y eso es racista pero mejor, si es lo que somos realmente nosotros para los españoles uno suda casculeado entonces como en el fondo quilombo significa eso, que en el África se hablaba de que era una reunión de negros, donde se bailaba un casamiento de negros, diría Violeta claro, nosotros hablamos de eso en un momento en un show que ella tenía era visionaria en su aspecto se ha formado un casamiento negros, vecino primo, negros los mantelen negros los entonces, ¿por qué tener ese miedo a hablar de esto? en el fondo te das cuenta que somos normados vuelvo a lo mismo y me quedo con el tema nos quedamos con el tema, esos recuerdos que te llevan a esa nostalgia paro, paro, paro no parí, parió ¿cómo se dice yo? parir, para mí yo cuando, ahora estoy pariendo mis emociones, por ejemplo de angustia o de que cuando me agarra una pequeña crisis de pánico no sé, de esto que me pasó hace poco esto de del desprendimiento de un ser querido cercano la muerte te genera un pan no sé, un ruido estentorio en tu ser físico y también espiritual donde se desprende de algo es muy fuerte me quedo con no con ese desprendimiento me refiero como de un cordón y me sumo a esto que estábamos hablando de que tiraba piedra cuando era pendejo de norma de que cuando me junté me junté muy poco con mis compañeros de colegio y una vez cuando me junté conté que yo estaba enamorado de 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 una de mis compañeras que estaba ahí ay, qué horror y conté que estaba enamorado tenía 12 años 13 y la nombraste eh, la nombré uh y bullying ella se sonrojó se sonrojó no, no, no porque tus compañeros no te hicieron bullying no, no, no me dijeron no, va opa, qué valiente a mí me pareció que era como para mí era como la la onda de de esa reunión ¿cuántos años tenía ahí? valía para algo me acuerdo que eran estaban en ese tema en ese momento creo que hay un tema musical los ojos de Ben Davis puede ser Barry Davis bueno eso escuchaba esa música en un momento cuando hace eso fue el 80 y sí boludo 80 82 por eso y yo tenía 12 años yo tengo 56 en los 80 tenía 12, 14 años y tú le confesaste a ella que estabas enamorado de ella sí a los 12 años y la volviste a ver a los 14 tendría por la música me acuerdo la volví a ver ese día ahí en la reunión de yo le confesé ah, ahora yo le confesé en la reunión cuando teníamos 45 18 años esos los 48 no estaba quedando claro eso por eso yo te preguntaba si te habían hecho bully porque a los 12 años confesábamos yo le confesé a todos los boludos de 50 años y estábamos ahí y estábamos ahí yo estaba muy enamorado y algunos compañeros míos sabían el negro López y ella no ella no sabía aunque lo entuía seguramente porque yo estaba enamorado de ella pero nunca se lo dije entonces le dije y ella le gustó escuchar eso pero yo le dije pero lo peor fue el antídoto mío para desenamorarme que también lo dije entonces yo dije estaba tan enamorado y sufría tanto esa cosa tenía miedo que me dijera que no ¿me entendés? yo muchas veces te conté que sufría no estiraba procrastinaba los momentos que a mí me provocaban mucho placer era como si no la vida me puedo aburrir era como mi propio celular transformar mis emociones pasarlas para adelante lo digo mañana mejor no salgo hoy esa cosa claro disfruto de esta deseo que lo tengo ahí pero además es una incertidumbre emocionante pero como no hay no hay frustración otra parte de la incertidumbre prolongas el no tener frustración que visión más horrorosa horrorosa pero real la vivía todo el rato y entre mezcla de todo eso eran los santitos de mi viejo y eso es como no lo digo entonces esa vez lo dije y lo peor es que yo para desenamorarme porque me provocaba mucha falta de aire eso me lo imaginaba ella en el baño ¿entendés? defecando de esa manera yo me imaginaba ¿y cuándo se lo confesaste? ¿qué dijo? esa es mi forma de decir ay no me gusta tanto un ratito que saliera de mi mente un rato ¿me entendés? ¿le confesaste eso también? sí ¿y qué dijo? dijo ay ay algunos dijeron que también recurrían a ese tipo de cosas mi amigo no sé el que hablaba siempre lo mismo que recurría a alguno ese tipo de cosas pero lo peor fue no eso lo peor es que estaba saliendo ella con otro compañero que era compañero que estaba ahí y él se puso como celoso pero de boludo porque si yo estaba contando una cosa me pasaba pero se puso celoso por algo que pasó hace qué sé yo ¿viste por qué no es bueno reunirse? claro no recordaba que fueras tan pelotudo me pasó algo aparte que me pasó alguna cosa muy loca me acuerdo que al otro día me desperté de esa reunión y me desperté con el afán de encontrar dónde estaban las otras personas que no estaban en la fiesta ¿me entendés? como casi una especie de angustia así como ¿por qué no fue esta persona? ¿por qué no fue esta persona? no estaba aparecía y es como me provoca la melancolía ahora la estoy cambiando ahora estoy mucho mejor ¿sí? pero me provoca una cosa que es como lo que pasa en la película esta de ¿cómo se llama? la película mexicana que cuando se va un recuerdo esa persona se muere vos te olvidás de alguien y ese espíritu se va sí la coco cuando nadie más te recuerda te mueres sí me pasa eso como una especie de ¿cómo es la que se llama? la verdad era muerte es el olvido bueno esa historia como el coágulo ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¡ah! me provoca eso una especie de de una cosa acá ¿viste? en el estómago es amor acá es angustia angustia acá es vómito chupaste caña acá cuando se te cierra si esta cosa viste que te cierra la glótica bueno que vos decís tengo que sacar algo para afuera sí cuando hay algo que no dejas salir cuando se te cierra la garganta sentir un nudo acá es porque es algo que no estás dejando salir o esa es la sensación que provoca por lo menos bueno yo creo que totalmente es así entonces a mí me pasaba eso ver una foto y era como morirme ver una foto era como angustia total ver una foto antigua y hay un tango que dice algo así es vivir es cambiar en cualquier foto vieja lo verás chau no va más siento que en esos momentos yo no sacaba foto viste me emocioné yo también estaba me emocioné después levantamos todo el guilo está justo fuera de cuadro a mí me pasó o sea me pasó lo mismo tenía una que estuve enamorado como del séptimo cuarto medio no le dije nunca por lo mismo la angustia y espero el momento de poder decírselo el éter es todo todavía éter está esperando eso espérale no me gustaría eso que te pasó a ti que le dijiste a los 50 yo espero eso como algún día verla ¿sabes si está viva? ¿está viva? ¿sí? no en serio hazlo hazlo rápido la vida no siempre te espera a que se produzca la circunstancia de él me gustaría vivir ese momento de verla y decirle ¿sabes que yo estás enamorado de ti? bueno provócalo porque muchas veces la vida no espera a que se produzca el conjunto de circunstancias que uno considera el adecuado a veces pasa y a veces la gente se muere sin que uno le haya dicho lo que pasó ¿sabes qué? yo creo que está buena la incertidumbre está buena la incertidumbre de no saber dónde está esa persona de no saber de no volver de quedarse con ese deseo de ver a tu ex de quedarte con esa impresión de que puede ser maravilloso porque es como la la parte esta que voy a decir del tirar para adelante el postergar esa frustración es como eso vos decís uy verte otra vez con con esa persona que te provocaba eso y que ya no te lo provoca claro y que a veces te provoca exactamente lo contrario ¿cómo pude estar embarado con esto? pero pero ahí pero ahí es porque ¿cómo llegamos acá? pero ahí no te parece que ahí es porque ahí uno está esperando algo de esa persona uno espera mucho a veces solo se desilusiona que se hace ilusiones es un es un axioma de la vida claro me encanta porque en el fondo esa ilusión hay una espera muy fuerte pero no podemos echar la culpa a la otra persona de la espera tuya ¿no? no a mí hay una cosa que me pasa con mis amigos de hace 20 años y que y yo los veo los miro y su cara no es nítida es difusa porque siempre detrás me aparece la cara que tenía hace 20 años es una es una cosa horrorosa porque tú lo estás viendo y y y es una de las las razones porque quizás no me gusta tanto nostalgiar es porque me digo ¿qué hicimos estos 20 años? ¿por qué nos vimos tan poco? ¿por qué no aprovechamos más las ocasiones que tuvimos de juntarnos conversar ver en qué íbamos? su cara se me confunde la de antes con la de ahora y lo único que hace es poner de manifiesto el tiempo que dejé pasar o que dejamos pasar sin conectar sin contactarnos por eso te digo que este amigo mío de la universidad de la escuela yo ves que puedo lo veo lo escribo porque con lo otro ya fue ya perdí el contacto ya es muy difícil recuperarlo y por eso se me hace tan evidente el 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 contraste entre cómo son y cómo eran como están más canosos como están más la cara se ha vuelto más angulosa en algunos otros se han vuelto más gordos pero no importa se me provoca muchísima pena no haber estado más en contacto con ellos por eso creo y por eso le decía a Leter que es importante que uno confiese esas cosas antes de que la vida te diga se te pasó los cinco minutos en que podías decirlo me pasa que el ser humano siempre ponemos algo para tapar una alfombra una de las alfombra que yo creo que es hagamos un asado eso está en el plan Z eso salió en el plan Z que son compañeros míos de curso nunca viste eso el plan Z no, no era el plan Z sí, era el programa que hacían Díaz y Pedrano sí, me acuerdo pero no me acuerdo tanto que salía y decía hagamos un asado ya, tiro y como que ha vencido una parrilla y hacían esas cosas que siempre siempre uno dice y al final no hace no, pero aparte eso del asado tiene que ver con que vos estás matando un momento emotivo que no te... porque quizás en ese momento te acordás boludo de... sí, tenemos que ver nomás boludo tenemos que ver nomás Rafa y vos yo te agarro la mano y vos mirás ¿qué pasa? haga un asado la mano boba la mano boba entonces como ese tipo de cosas uno lo tira como para tapar esa emoción sí, claro hagamos un asado y ahí nos vemos ¿qué te vas a poner a llorar boludo? esas cosas tenemos que permitirnos esos afectos por eso esto es como decir te pones un paño frío a un momento de tantos años de ternura porque hay algo que hay algo que me pasó algo que vos decís cuando ves desfasada la cara de esta persona ahora y atrás voy a bailar a un lugar que se llama La Viruta en Buenos Aires que es el club sirio armenio que está en la calle armenia para los que están escuchando hay una tanguería ahí maravillosa que se baila todos los días ¿qué barrio? en Palermo armenia con Córdoba dos cuadras de ahí el club armenio vas a bailar tango está bárbaro se puede comer hasta las 4 o 5 de la mañana 6 de la mañana te desayuno y está abierto casi todos los días voy y me encuentro con un amigo mío de hace muchísimos años de un espectáculo de teatro hacía 20 años que no lo veía y con mi sobrino que tiene que tenía 25 años y con este hacía 25 años que no lo veía entonces nos vamos afuera a fumar algo cigarrillo creo que era una pipa y me acuerdo y está mi amigo de 52 años y mi sobrino de 26 y yo que hacía 20 algo años que no veía a mi amigo y yo le dije estás igual culiado estás igual que antes boludo y de repente miro a mi sobrino que tenía 26 años que era cuando yo lo había dejado ver al otro y lo miré con toda la cara estirada y dije no, no estás no estás igual no estás igual estás mucho mierda pero mi ojo mi ojo lo vio igual porque lo vi con esos ojos con esos ojos que vos descubrís en un compañero del colegio que está no sé sin pelo arrugado cansado pero cuando te dice pero cuando te dice ¿sabes por qué no me cuentan lo mismo? se le iluminaron los ojos el coleado y volvió a tener 14 años ¿por qué? ¿por qué perdemos esa mierda? me pasó algo hace poquito y te tiro el micrófono le estaban haciendo un reportaje a un viejo escritor de 80 y algo 90 años estaba con su mujer él y en un momento su mujer se pare y dice que iba a ir al baño se paró la señora y tardó mucho en pararse y se fue y salió de cuadro y cuando la señora sale de cuadro que tardó mucho en salir el viejo la miraba la miraba y le miró y le dijo al periodista no me digas no es hermosa ¿entendés? eso es precioso claro porque ese loco y eso es precioso que nos pase como seres humanos miraba ese con el mismo ojo que se fue creciendo envejeciendo pero existe la primera mirada existe ese recuerdo claro inteligentemente ¿viste? porque ahora si ese viejo escritor pasa un culo para allá y deja de mirar a su señora eso es pero que podría pasar también y eso sería como una trampa mortal en la vida y en la vejez de un ser humano sin embargo lo otro tan poético tan bonito que que realmente es un poco lo que hablamos al servicio de uno no está mal esa nostalgia al dolor de uno de ay que tiempos aquellos la cosa autoflagelante eso es tremendo eso es doloroso no sé a mí me pasaba con mis hijos con mis hijos los veo y veo en ellos tantas cosas que han pasado en mi vida y tantas que porque uno se olvida de lo que hace algunas veces para bien claro uno tiene un Alzheimer también selectivo claro porque tenemos un disco duro muy cargado si vos le decís a Leter andá y decirle a esa mujer que vos estabas enamorada en un momento o lo tuviste o lo que sea o a un hombre ¿por qué no? mirá yo tengo recuerdos de momentos donde donde hay una búsqueda de de la sexualidad vos tenés un abrazo con un amigo que está saltando y estás ahí vale partí al penal hijo de puta dale estás abrazado con él y de repente el abrazo y tu amigo tiene buena onda y se abrazan y se chocan las mejillas hay algo que que hay una pregunta boludo vos tenés hay una búsqueda ahora hay mucho más permiso para uno percibirse de una manera pero antes era como antes era peligroso ¿por qué me gustó esto? salí acá salí no me toqué hijo de puta salí acá qué buen gol y empezó a salir arriba y mi papá no me agarre ¿me entendés? tremendo tanto dolor en niños que de repente uno ahora entiende que hay una búsqueda pero todos estamos en esa búsqueda y me parece precioso no tanta moral ni tanto eh tanto tanta norma que otra vez vuelvo a ella ¿me entendés? vuelvo al sur al espacio normativo como se vuelve siempre al amor eh yo creo que en esto hoy pensaba cuando venía para acá este es el octavo capítulo de lo que estamos haciendo te llamé y te dije che borrudo queremos quiero hacer un estate mañana a las 10 me diste estamos con el equipo no queremos hacer te llamé un día estaba así en el registro civil y boludo hagamos esto mirá es como hablar en un café ¿te parece? y hablar de de boludeces yo creo que hablando de boludeces vos estás bárbaro te dije vos me dijiste me encantaría hacer un programa como polémica en el bar como estar en un café y estar hablando de por qué las ballenas comen plástico quién tiene la culpa los chinos o la gente que compra boludeces ¿te acordás? y terminamos acá haciendo esto un poco hablando en este momento de las cosas que hablamos en otro momento de la muerte del amor de la nostalgia de los amigos ahora hay algo que ha que ha ido y vuelto en todos estos programas que a mí me interesa porque lo considero como un cambio paradigmático yo creo que lo que está por qué nuestro país sufre tanto con cosas como el lenguaje inclusivo como con los derechos de las minorías ¿por qué? porque estamos cambiando un paradigma pasamos del paradigma de la machirulés del macho fuerte bruto encarador a un paradigma mucho más flexible donde donde no hablamos de masculinidades tóxicas o sea damos reconocerlo que es la masculinidad tóxica porque si vos ves a dos compañeros abrazables y decís ah putito eso es tóxico es tóxico toda esa mierda es muy fuerte y yo creo o sea para mí parte de mi terapia un día un día mi terapeuta un saludo gigante para ella me dice tu trabajo estos últimos 10 años ha sido reconectarte con tus emociones y creo que hay una cosa que a nuestra generación en general le pasó que sometido a ciertas presiones sociales no abrazarlos a los amigos no darle esto pasa hace mucho tiempo jóvenes no pasa ahora pero no darle pasaporte de ciudadanía a alguien porque es homosexual o porque es lesbiana sino que los tratas como una o se los trataba como un bicho raro como un friki en el peor de los casos como una perversión y un día empezamos porque todo eso se basa en el prejuicio en la falta de información un día empezamos a descubrir que los homosexuales son personas que aman a otras personas igual que cualquier otro digamos y que no tienen por qué soportar ellos que se los traten ni de pervertidos ni de anormales ni de nada y que en realidad este constante ponerle corte a ciertas emociones a la sensación de ternura a la angustia a vivenciar esas cosas lo que tú decís es esto del tirón de parir un sentimiento ha ido limitándonos en nuestras relaciones con los demás hasta encajar en ciertos formatos que son en algunos casos súper dañinos para otras personas y que terminan con gente traumada con gente educando a sus hijos con esos mismos modelos que en un mundo que cambió tanto son absolutamente uno pasados de moda y dos problemáticos son traumáticos esto a un niño no le puedes decir ahora se hace como yo digo porque soy tu padre y listo no no funciona así hola no funciona así hoy sabemos que eso no funciona y que el niño probablemente va a hacer lo contrario hay que explicarle no significa no tener firmeza pero sí tener la capacidad de empatizar de buscar otras maneras que nuestra generación no las vio y fueron tantas las emociones que uno fue reprimiendo y reprimir emociones es como tapar la olla de la presión en algún momento esto empieza a buscar por dónde salir te vuelves te vuelves malhumorado te angustias te deprimes te vuelves violento empezás a dormir menos etcétera etcétera es notable para mí el ejercicio de darse cuenta que las emociones están ahí para ser expresadas no para ser reprimidas yo creo que tiene que ver con esto que voy a decir ¿sabes por qué? por eso me encuentro que es notable que declaras tan cuatro vientos es tu amor por las normas sí y por esto mismo y por la otra también que te decía como esto que decía de 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 poder de alguna manera siento que la la postregación de las emociones es porque siento que viene a mí me pasa cuando estoy con mi pibe y le digo y los escucho realmente que estoy esos días que no tengo nada en la cabeza que estoy con ellos realmente no se me cruza uy tengo que mandar el whatsapp ¿qué mi amor? ¿cómo? no, no, creo que no uy tengo que estar ¿qué vamos a comer? estoy cansado quiero ver una película este guacho no se duerme ¿entendés cómo? dormite, dormite, dormite pa, 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 pa te levantaste y te agarras ellos se dan cuenta ahí que no estás escuchando ¿qué emoción te va a dar, boludo? si no estás escuchando es cuando vos le estás diciendo a un amigo che, boludo, te quiero y él está con el celular ¿sabes qué? te quiero, boludo hagáme un asado y vos le decís ¿para qué le decís te quiero este boludo si no me estás escuchando? uno aprovecha ese momento para guardar emociones buenas o malas te enojaste con alguien no hay nadie bueno, guardá la emoción de la rabia entonces ¿no te pasa que el chileno es mucho más reservado en esa cosa? si tengo la sensación corregime si me equivoco él está diciendo che, no sabes el gusto que me da haber te visto después de tanto tiempo y lo ves que te haré y te dice soltá el celular hijo de puta te estoy diciendo que hace tiempo acá como que ahora quizás más pero no se estila decirle a alguien o no se estilaba quizás las nuevas generaciones lo hacen más que nosotros ya, pues hueón guarda el celular estamos entre amigos no entendía el chileno por eso yo siento que el chileno te hacen ah dejá el celular pelotudo te estoy hablando te digo que te quiero ah boludo no sé no sé maricón ah entendés como ah y esa historia yo creo que porque de alguna manera siente agresión en eso siente una agresión en el en la forma como que está como código pero lo que vos estás diciendo el otro lo que también lo estás diciendo de alguna manera no te atreves a decirle te quiero claro te quiero hijo de puta te quiero pero tienen que venir con un maltrato claro que te pone en el tema de la no de la debilidad claro de la exposición yo a los 12 años estudiaba teatro y yo me iba caminando por el barrio a estudiar teatro y me escuchaba puta vas a estudiar teatro maricón maricón venías para la pelota puta viste y volví a ver ser puto ¿entendés? y tanto que horror claro boludo y muchas veces pegado ¿me entendés? yo vuelvo al barrio ahora no porque mi viejo se fue del barrio pero fui a ver a mi tía el otro día pasaste y te gritaron ¿cómo te fue la casa de teatro? los que viste han hecho mierda porque se te quedaron ahí drogándose en la esquina muchos como como pegados en el barrio en esa cultura tóxica la masculinidad tóxica por eso volver al barrio lo que significa volver siempre lo hablamos eso es muy muy ayer hablaba con una amiga que se le murió la mamá y me decía estoy sacando las cosas de la casa de mi vieja sacando los cuadros sacando los muebles quiero explicarte el dolor que estoy sintiendo sobre todo con ella con una relación muy grande con la mamá el dolor que estoy sintiendo en este momento guardando todas estas emociones en un cajón en una caja tremendo ¿me entendés? entonces como debe ser ¿qué pasó cuando volviste al barrio? en el barrio me pasan cosas que veo mucho veo el deterioro veo un espejo en el que seguramente yo me veo rico pero veo a la gente que cuando voy a los barrios yo digo no debo ser pero tiene que ver con qué chumierda que está mi amigo ¿cómo estaré yo? claro pero ¿cómo estoy? ¿me entendés? soy benévolo con mi mirada lo que veo sí es que en esa búsqueda en el que yo cuando me decían puto o ¿a dónde te vas a ir? boludo a Chile anda cagán quedate acá hay una cosa de Troy lo que decían siempre a mí la gente dice que yo me fui a mi barrio ¿cuándo? si siempre estoy llegando y los amigos le decían quedate acá ¿a dónde vas a ir? quedate acá hay tanto en eso que yo creo que a veces se le dice chaqueteo acá si se da chaqueteo tirarlo de la chaqueta que se está yendo adelante sí, sí quedate acá no me cagues la vida a mí ¿me entendés? ese es el tema para mí el chaqueteo no no te vayas porque si te vas me cagás boludo somos varios los que estamos acá cagados bueno este todo no se nota si vos te vas soy un pelotudo entonces de ese lugar o vení ¿para qué vas a crecer tanto? si estamos bien eso yo creo que uno tiene que que tener esa visión de no sé con dónde veía eso que no comparto mucho eso pero le leí así como cuando vos sientas que sos el más inteligente de la reunión andate de ahí no comparto tanto pero pero algo hay ¿me entendés? porque también tiene que ver con compartir otras cosas hay que ver qué es la inteligencia no sé si es inteligente pero el diferente claro, claro cuando sentís que no encajás andate de ahí andate de ahí cuando estás ¿qué está? llegando tarde a todos las risas de los chistes y decís boludo no, y además y eso es lo que pasa con algunas reuniones de nostalgia así como este chiste lo contó el año vosotros y sonrideron todos igual y alguien va a hacer el comentario ahora y lo hace no, aparte que hay una cosa que me mata viste que cambió el humor ¿cambió? sí vos no te reís de ciertas cosas sí, claro hay ciertas cosas que no dan gracia no es porque no es porque te lo impusiste ni nada sino porque hay determinado porque entendiste las implicancias que tenés exactamente ahora eso no significa que en un espacio determinado y en un espacio determinado abriendo otras compuertas y otra cosa vos te acomodes a otros claro ¿entendés? otra cosa es cuando cuando sos un sapo de otro pozo como se dice cuando cuando sos sos la renga tiene una canción con un sapo de otro pozo cuando sos un sapo de otro pozo si estás diciendo cosas que no tienen nada que ver ahí yo creo que uno uno pierde esa ese tacto ese tacto que siempre hay un amigo que que perdió el tacto ¿viste? sí, claro pensé que se llevaba la novia la novia era paniquí era paniquí no encontró novio qué suerte que tuvo la novia no encontró novio o a ver huido a tiempo imagínate como hubiera huido que le mandaron a la policía era vígama bueno yo creo que si hay algo que me encanta en la pareja en la amistad es pensándolo quizás no es una vuelta a carneros una forma otra forma distinta de mirarlo ¿te acordás de me encanta en la pareja ¿te acordás cuando fuimos o sea estás al lado ¿te acordás? oh ¿y qué pasó? está loco tu madre qué lindo el redescubrimiento sí pero eso te hablo de está bien puede ser que ahora querer ir a encontrarse con todas esas emociones y todos esos espacios me hace acordar esto que te digo a Chiloé estando en Chiloé que vas y haces un paseo por todas las islas y está lleno de mitos y de leyendas de la fiesta de los espíritus que hay en una isla y que pasa el caleuche a llevarse a todos estos espíritus y los dejan en un lugar bueno y los pasa a buscar después y los pasa a buscar después es como el Uber de Chiloé claro y que los y es precioso porque en el fondo cuando vas a esos lugares vas a encontrarte con eso claro por eso no me gusta el cementerio ¿no te gusta? no me gusta el cementerio cuando voy a algún lugar a cualquier ciudad y me gusta ir a los cementerios pero no visitar a un ser querido voy a visitar ese ritual de esas tumbas que no sé quién son y que me gusta saber Brigitte Lorenzo que habrá hecho la señora te metés en esos espacios y está bueno ahora cuando vas a buscar el dolor de dejar la flor y dónde estás papito querido mamita querida la cosa doliente en todas las lápidas en las esculturas a mí me me perturba un poco más allá de apreciar muchas veces que escultóricamente hablando hay cosas preciosas en los cementerios igual esa cosa mortuoria de pena belleza y pena y angustia todo en una sola forma siempre me pongo un poco de perturbación siempre por eso los cementerios lo único más triste que un cementerio antiguo un cementerio nuevo donde no hay nada y una cosita en el suelo así como esa y ni siquiera me refiero a estos cementerios que son como parque de algo digamos sino al al cementerio más pobre a ese que es nicho en la pared con suerte una plaquita que dice el nombre eso me provoca una lo que pasa es que ese nicho en la pared no desaparece nunca ese cuerpo está ahí para siempre no si desaparece si pasaban una cierta cantidad de años si no no renuevas el nicho te mandan una fuerza común ah bueno pero pará desaparece porque tenés que sacarlo ah bueno está bien ahora lo que voy es que hice esa pega claro que el tema es que voy trabajando yo veo por ejemplo hablando de eso si nosotros nos desprendiéramos de ese tipo de cosas porque veo el cementerio y veo flores ¿por qué? mi papá le ponía flores yo entraba al baño y de repente había muchas velas recuerdo entrar en la noche velas detrás de la cortina de la ducha una cosa que hacía así la sombra eso es un gualicho y abría así viste la cortina viste cuando vos vas a abrir una cortina eso es macumba y le ponía a la imagen de su mamá y de su papá velas ¿pero por qué las ponía en la ducha? porque no sé pero le ponía velas a las fotos sí 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 pero eso tiene un sentido es como cuando tenés una vela prendida frente a la foto de alguien es como te tengo presente para que ilumines mi vida te recuerdo la vela es una una forma de decirle mi recuerdo lo enciendo cada día pero voy a eso este loco tenía esa historia las flores pasás por un lugar donde hay flores y estás lleno de florería afuera entonces digo que en el sentido de todo se le busca un sentido comercial sí claro todo tiene un sentido ¿qué? de la moral que te llevan a que tenés que consumir eso que tenés que poner el mejor competir con ese cajón o el día de los enamorados te voy a llevar al mejor restaurante desprenderse de eso sería una cosa preciosa porque nos dejaría con la emoción pura que es lo que nos cuesta vivir en el fondo lo que nos cuesta yo creo la incertidumbre de lo que viene y me llevo a la y voy a los niños la emoción pura del niño la incertidumbre también para ellos es natural así que ¿qué me vas? ¿qué trajiste? ¿a dónde vamos? cualquier cosa para ellos inmediato y comemos y juguemos juguemos ¿a qué juguemos? ¿me entendés? uno tiene todo mucho más armado si no me desestabilice por el amor de Dios y no porque en el fondo hay una ahí está la ilusión lo que quiero el objetivo y por qué es ponerse a sufrir si toda toda exposición a un sentimiento a una emoción tiene el riesgo de pasarlo mal de sufrir nos volvemos viejos tratando de evitar sufrir y por eso sufrimos mal me pasa ¿sabés qué? estoy ahora en un momento porque yo seguramente a todos nos pasa voy a hacer esto o voy a hacer o voy a hacer dieta o voy a cambiar esto o voy a sacarme los rituales hace 15 años voy a hacer dieta pero no hay que hacer dieta boludo no porque uno engancha en pero pero ahora estoy como en el tema de si me pasa si yo quería algo y no lo logro manejar ese tema no pelear por el la frustración manejo la frustración sí no pelear por el objetivo algunas cosas sí pero cuando me refiero cuando el objetivo es compartido hay que hacer esto y porque no llegamos no hacemos va por esto por esto el otro pero te cambiate dale apurate no fa tal lo que sea no pelear bueno cambió nada que es como de alguna manera aceptar que no es lo que yo quiero no es la mejor opción quizás de alguna manera me cuesta un huevo lo que estoy haciendo porque me ha pasado porque me ha pasado de que me he despertado últimamente pensando en ese momento en como por qué no pude ayer haber hecho eso y eso me desequilibra un poco el pensamiento hacia adelante hacia lo en el trabajo me refiero más sobre todo quizás dejar ir sí dejar ir boludo por qué te hablo de esto porque tiene que ver para mí con todo esto que te hablo con emociones estoy triste estoy triste estoy contento estoy contento si logro si logro que esas emociones estén en mí viviendo cuando las necesito usar cuando te habla de memoria emotiva querés que llore aparece aparece dándole el tiempo a mis hijos y cuando lo estoy mirando a los ojos y se me pasa un pensamiento uy no lo llamé al Rafa boludo que mañana tenemos que grabar a las once y media salí de ahí salí salí y ahí es donde yo siento que en los últimos momentos de muerte de mi padre yo sentí que ese era mi trabajo ahora ser sincero con mis hijos sincero me refiero a si estoy pensando en otra cosa decirlo papá perdóname no te escuché estoy pensando en otra cosa y tacataca ¿me entendés? y eso y ser sincero con mis hijos y ser sincero con lo que me está pasando y en el escenario a mí me resulta bárbaro cuando yo soy sincero en el escenario la gente entra con una empatía hacia lo que estoy diciendo que a vos te va a pasar lo mismo que yo soy como esclavo de que la gente se ría y vos sos esclavo de que si decís algo tenés que saberlo claro claro a lo que voy es a eso cuando vos estás cuando uno está en lo que hace está en lo que está haciendo y no en otra cosa todo sale mucho más fácil cuando estás preocupado de esto que estoy diciendo todo se vuelve más difícil y la gente lo percibe tanto cuando estás arriba del escenario como cuando me estás escuchando en la radio o lo que sea pero pero hay una cosa de las que dijiste que a mí me hace todo el sentido del mundo mira hay una hay una fundación que se llama El Arte de Vivir que yo estuve yendo harto tiempo ahí por varias razones y una de las cosas quizás más importantes de las que yo aprendí es que el estrés nace al final del día uno dice ¿por qué me da estrés? porque tengo muchas cosas que hacer porque tengo muchas preocupaciones porque tengo problemas que no están resueltos y yo creo que lo que yo aprendí ahí fue lo siguiente el estrés nace de que tu mente no logra estar aquí está constantemente yendo a lo que tiene que hacer en la tarde mañana mañana en la mañana mañana en la noche y lo que hizo mal ayer en la noche ayer al mediodía lo que dejó pendiente entonces tu mente nunca se detiene está yendo volviendo así en este juego entonces ¿cómo vas a tener la calma uno para discernir y dos como para disfrutar del momento presente y una de las de las frases que yo recuerdo el momento presente es inevitable tú no puedes evitar estar aquí donde estás puede hacerlo bien o mal puede que tu mente esté preocupada de otras cosas o puede que se enfoque aquí y para disfrutar con los niños que es lo que tú me estás diciendo ahora con mis hijos yo lo que he tratado de lograr una y otra vez es que mi mente se detenga en la inevitabilidad del momento presente en estar con mis hijos en entender que si me amas para alguien al que además le resulta súper complejo preocuparse solo de una cosa yo cada vez que pasa alguien para afuera digo porque cada vez que alguien se mueve allá yo miro mi cabeza tiene una enorme propensión o eso hoy se eso tiene un nombre de visita atencional la incapacidad de estar demasiado tiempo o de estar viendo muchas cosas al lado claro entonces pero el trabajo y sobre todo y yo por eso te entrumpí en ese momento con los niños con tus hijos que perciben mejor que nadie cuando los estás pescando y cuando no es estar en ese momento ahí con ellos porque ellos se van a acordar para siempre cuando estuviste con ellos para siempre los momentos en que tu mi padre estuvo conmigo en que me leyó versus las veces en que no me pescó son para mí indelebles yo lo recuerdo perfectamente y creo que cada uno si hace un poco en análisis va a recordar con mucha nitidez de manera muy vívida aquel día en que tu padre estuvo contigo 100% durante X cantidad de tiempo porque llena vacíos que no hay nada más que pueda llenar en cambio el no estar contigo cuando debería estarlo cuando está ahí genera vacíos muy difíciles hay una cosa que se llama la coda iluminatoria así como cuando ves una película y como que el acto final te ilumina varios actos hacia atrás cuando te cierra círculos por eso el personaje hizo esto por eso el loco dejaba abierta la heladera ¿entendés? porque tú 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 y a mí me pasó con esta muerte cercana una de las cosas que tenemos como los inmigrantes que siempre lo digo es que cuando se muere alguien la mayoría del tiempo no estás ahí y eso es algo que haces tu propio duelo pero te quedás con esa historia de encima entonces cuando sucedió esto fue lo mismo que vos decís para mí la muerte de mi hijo fue como acordarme el día que le dije yo fumo ¿puedo fumar un cigarro delante tuyo? cuando me escondía debajo de la mesa para que no me hiciera cantar cuando me he quedado solo en un bar porque decía ahora vengo te lo dejo al pibe acá ¿entendés? eso que te digo es verdad ahora vengo y lo dejo al pibe acá ¿querés comer algo? ¿querés comer algo turquito? me dijeron los que me secuestraron ¿entendés? como te traje la camioneta y porque voy preso de nuevo ¿entendés? aparecieron todas las cosas que también me daban en mi viejo cuando lo vi cuando lo vi me pasó algo este culiado hizo toda su vida hizo lo que quiso ¿entendés? que está bueno que está bueno ahora yo creo que yo valoro también el sacrificio de que la vida que vos elegiste no te permita hacer otras cosas no desde el lado budista ni del lado sacerdotal ¿viste? desde el lado de 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 un compromiso interno de 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 una de un hilo que te comunica con esa persona yo tengo esto no puedo hacer esto ¿me entendés? no es que da lo mismo todo y puedo decir esto ni me niego a esto ni nada sino que no, no más y yo creo que está bueno adoctrinar o uno mismo meterse adentro de uno y trabajar ir al psicólogo pero también meterse en mamelucos meterse adentro y decir mira neurona vos quedate hija de puta ¡callate de una vez! vos quedate ahí me dije no me vas a molestar y no te parece que tenemos que ir no, no, no pegate la pena no, no no me voy a pegar la pena ¡llamemos al malo! ¡no! ¡salgamos! ¡vamos para allá! ¡llamemos al malo! nunca había escuchado eso está buenísima ¡llamemos al malo! no, viste cuando te dicen a vos que no vayas para allá vas a un lugar viste a una ciudad y te dicen no vayas para aquel lado que es peligroso vamos para allá viste que te empuja a alguien internamente anda tenés miedo en este barrio no se metan en este barrio no te metan viste vamos alguien adentro tuyo entonces yo creo que convivir con todos esos personajes está bueno cada uno tiene su yo he tenido el peso de este machirulo como vos decís de donde vengo lo he tenido claramente el trabajo es sacárselo de encima eso todos lo lo tenemos ahí si el punto está con menor o mayor fuerza pero son los códigos que se manejaban cuando nosotros teníamos 10 años es imposible pensar que no influyeron en nosotros ahora el tema de irme a vivir solo muy pronto de la independencia de haber vivido en otro país cuando viví en Brasil me llevó a la historia ¿a qué edad te fuiste? a Brasil a los 21 lo que pasa es que yo tengo la sensación de que cuando uno migra no solamente de barrio sino a lugares donde existen otros códigos totalmente diferentes desde el lenguaje que usted me puede decir que Chile y Uruguay hablan el mismo idioma pero no es cierto Chile y Argentina no hablan el mismo idioma hablamos con códigos totalmente diferentes y cuando tú migras sobre todo cuando eres niño y te vas cambiando de lugar rápidamente entiendes que no sé si rápidamente lo entiende todo el mundo pero yo entendí muy rápido que depender demasiado de la opinión del resto iba a ser muy complicado y pérdida de tiempo porque tu entorno cambia tantas veces que siempre va a haber opiniones disonantes y que si tú te guías demasiado por las opiniones del resto vas a terminar como dice Silvio Rodríguez cuando un un ojo mira hacia adelante el otro hacia el suelo sin saber por dónde camina ni a dónde va que linda imagen a mí me parece que uno rápidamente en alguna parte de su vida sobre todo cuando migras tienes que decir ya está bien escuchar al resto pero al final la voz que va a estar conmigo cuando me vaya a dormir es la que está acá arriba y esa tiene que estar bien conectada con el resto y menos con los otros y eso es súper importante porque a mí me parece que hay mucha gente que nunca deja de prestarle atención a lo que dice el resto y se le va una vida sin empezar a escucharse lo que dice su propia pero yo tengo el recuerdo en Brasil de preguntarle a todo el mundo hola ¿qué haces? ¿vos eres argentino? sí y me dice ¿morra aquí? sí no sé si irme si quedarme ¿qué opina? ¿me quedo o me voy? le decía yo ¿qué? no comprendo yo no sé si quedarme aquí o irme ¿a dónde? no sé Argentina ¿para qué? no entiendo ¿qué estás preguntando? pero tú yo le preguntaba a los brasileños si me iba o me quedaba ¿me entendés? y a ellos no les importa nada o sea viven en están y después lecciones de despreocupación uno Brasil sí sí después encontré yo vendía antigüedad entonces se me estaba acabando la plata y iba al negocio de antigüedades que vendía luminarias y le decía a la dueña que estaba ahí que era señora grande grande por mayor grande por mayor claro no es que pesara no grande de verdad y ella me decía no estás bien ¿qué pasa con José? perdió otro día estabas más contento estoy triste y necesitaba que alguien me preguntara ¿qué te pasa? claro que no lo encontré en Brasil eso no me pasó Brasil me sentí como que también vivía en Río y en San Pablo la última parte y y acá acá bueno también aprendí mucho que me gusta mucho eso esa sensación de no contarle nada a nadie porque estaba solo eso me encanta lo descubrí cosa que el argentino no es así te voy a contar una cosa no sabés lo que me pasó no sabés lo que pasó ahí va por ahí te cuento o no te cuento no te cuento nada no está boludo ¿me entendés? tiene esa cosa no sabés lo que me pasó no sabés lo que me pasó y yo descubrí afuera como no hay nada que contar entonces está bueno empezar a a reescribir sí porque tiene que ver con 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 una historia de tu propio recuerdo cuando vos la sacás de tu boca y se la pasás al oído a otra persona ya no es la misma historia no claro es lo mismo que pasa cuando volvés al barrio claro lo sacás de tu ensoñación y lo pones frente a tu boca y decís pero esta escuela no era mucho más grande no es que yo era mucho más chico y esta pared no estaba tan blanca como yo la recuerdo o es que ha crecido mucho musgo con el tiempo y y y y cuando uno saca una historia de su cabeza o cuando vuelve al barrio enfrenta cambios que no siempre estaba preparado para enfrentar por eso te preguntaba cómo te sentís cuando volvés al barrio porque muchas veces volver al barrio solo te 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 hace nostalgiar más eh eh he escuchado el aforismo ese nunca se un hombre nunca se baña dos veces en el mismo río porque cuando se baña la segunda vez ya no es la misma persona en el mismo río y a mí me pasa cuando vuelvo al barrio a alguno los barrios me cambió muchas veces de casa digo no no era así y con el tiempo porque muchas veces dije nada quizás en aquella época era verano y como ahora es invierno o quizás en la época era invierno o esa tormenta era más fuerte que esta o los rayos eran diferentes y llega un momento y dicen no ese momento fue hermoso mientras duró y solo existe en tu cabeza y el día que lo olvides va a haber muerto por eso por eso lo importante es aprender alguna velita mi abuela cortaba la tormenta si con una tijera con un cuchillo se venía así en cielo rojo cortaba la tormenta mamá que le decía a mi vieja así como y me salía a mi abuela así como claro en una esquina así cortaba la tormenta yo vi a los brazucas los brasileños hacerlo con sal tirar sal o con una tijera y decían que cortaban las tormentas y la luna la luna corta las tormentas la luna si cuando sale esa luna gigante y está todo nublado y empieza a despejarse la luna claro sabes que pasaba cosas yo no sé si de pendejo yo tenía el pensamiento mágico si esta fe poética de creer o sea como dejar de lado dejar de ser incrédulo claro eso yo creo que me encantaría tenerlo como ser humano pero todos lo tenemos en alguna medida pero puta está bueno está bien está bien está bueno pero que vos te diga alguien algo y que no haya dentro tuyo que diga es mentira yo creo que eso sobrevive en cada uno de nosotros de algunas maneras sutiles que otra cosa puede explicar que cuando alguien va a patear un penal la definición a penales de la liga del mundial del pase a la final todo el mundo guarda silencio y mire así porque en algún recóndito ser parte de su ser el tipo está convencido de que si no habla y se concentra eso va a ayudar a que sea porque no hay ninguna diferencia estar riéndote si agarras el mate no pero todo se inmoviliza todo se inmoviliza para que nada interfiera entre la energía que tú estás poniendo que todos estamos poniendo para que la pelota entre en el puto barco eso es pensamiento mágico en realidad no influye para nada lo mismo daría que soplara frente al televisor porque la pelota no va a entrar si no tiene que entrar o bueno lo veo en este sillón y si me pongo así le patean el travesaño si me pongo así le patean el travesaño si me pongo así le patean afuera cuando fue el mundial de Sudáfrica no me acuerdo en qué partido con Juanito Araya y con Fosati con Uruguayo nos sentamos en este orden acá en Uruguayo los partidos siguientes Juanito Araya no dejaba que nadie se sentara porque creo que cuando cuando pasamos con gana la mano de Suárez todo eso bueno ese esquema de cómo sentarse se repitió durante todo lo que quedó el mundial básicamente por ese pensamiento mágico claro es muy tremendo la cábala la cábala que de alguna manera la cábala cachá la cábala de los de los judíos ¿no? ¿cuál? que tiene que ver con la cábala ah la cábala lo que sigue Magona de alguna manera tiene un sentido muy interesante cabalístico pero tiene que ver no solamente con esto si dejo la cartera en el piso ¿por qué ese señor va con una cinta de medica con el cuello? porque es sastre es un desastre como está vestido de alguna manera que la cábala sea una forma de entender que lo que viene viene y que no que lo que hago vuelve ¿me perdí? ¿por qué? digo para que no sea este peso enorme de no te sientes ahí no voy a caminar no me puedo levantar hoy porque si yo hago esto es una omnipresencia total ¿no? de pensar que todo depende de uno claro y eso es un peso muy grande cosa que no importa cuando tenés mi programa voy a salir pisando solo en las baldosas blancas yo tenía una cosa que me pasa con la nostalgia y con el barrio cuando me iba no me daba vuelta no hacía esto no miraba para atrás y me recordaba cuando yo tenía era pendejo y tenía verruga en la mano y que mi abuela me las curaba y que te ponías un hilito en el pelo y que después salía y la tenías que tirar para atrás y no mirar para atrás esa verruga no volvía entonces de repente la nostalgia y todo está bonita mientras no se ve una verruga que se te quede ahí clavada y que no te deje disfrutar de la emoción que te provoca y no es hagamos un asado saquemos el asado y lloremos 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 tú primero estamos terminando estamos terminando este programa de hoy octavo programa hola 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 lastima que terminó la verdad es de los dibujos animados porqui 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 nostalgia temporada de pato viejo ¿por qué? ¿por qué hemos terminado? bueno ¿cambalache? 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 o mateando sentidina o la vida de california intercambio de palabras intercambio de cosas bueno espero que haya servido para otro me quedo con la incertidumbre me quedo con la incertidumbre de no saber qué va a pasar todo el rato y vivir este presente como dijo nuestro amigo Kung Fu Panda la nostalgia es como una flecha loca uno nunca sabe dónde va a aterrizar pero es bonito verla a volar igual de repente qué bonito ¿sabes quién dijo eso? no lo inventé yo recién Rafa Rafa muchachos muchas gracias un placer he aprendido de ti invento sobre la marcha Rafa gracias he puto которое directed up heute quase con ¡cá! down 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 raras Gracias.